Víctor Gustavo Miranda es el actual entrenador del equipo séptimo inning de béisbol. Víctor no se preparó en una academia para ser profesor de educación física, pero sí como profesor de matemáticas. Asegura que aplica la física y los números en la cancha con sus estudiantes para enseñar desde su experiencia como jugador profesional en la selección Santander Plus 50. Esto se inició por, llamémoslo así por obra y gracia de Inderva. Nos mandaron unos instructores, pero por alguna razón el proceso interrumpió. Entonces yo como profesor de matemáticas, porque muchos creen que soy profesor de educación física, soy profesor de matemáticas, fui béisbolista, fui preselección, soy selección Santander en ese momento Plus 50. Entonces decidí en un momento dado continuar con ese proceso que Inderva nos invitó. Entonces nuestro equipo es prácticamente semilla del colegio, la institución educativa José Provencio Padilla, CAS. Actualmente hay equipo masculino y femenino de béisbol. Sonia Quiroga Muñoz hace un año se encuentra en este equipo y señala que el sexo femenino se ha tomado el béisbol en Barranca Bermeja. Pues la verdad yo empecé hace un año, el profesor Víctor me vio en el colegio y de ahí salí del semillero que él tiene en el colegio. Yo nunca había jugado a esto y me empezó a interesar. Pues que lo intenten y que no se dejen vencer por cualquier cosa, porque a veces uno piensa que el deporte es solo para hombres, entonces como que no, yo soy mujer, no voy a poder dar la talla, pero sí la puede dar. Daniel Steven Hernández afirma que fue jugador de fútbol, pero desde que conoció una pelota de béisbol no deja de pegarle con el bate. Fue muy buena, aparte de todo estar con mis compañeros, convivir, aprender un nuevo deporte, ya que lo mío, o sea, yo pensé que siempre todo era el fútbol, pero fui experimentando y me gustó. Este es un deporte muy bonito, todo en equipo y bueno, la convivencia lo es todo. Para los niños, jóvenes y adultos que quieran pertenecer a este club y conocer este deporte, lo pueden hacer a través de los números 315-754-6191.